En plena noche, toda estrella salía. Dejé mi corazón bailar de tanto esperar. Está premoniéndote adentro de mí. Mi propósito es que es masivar y conocerte a ti. Por eso escucha, usa mi alma, empalma, besa, piedra, ofrece todo mi cuerpo solamente a ti. Y si piensas, para que me exciten poder protegerte. Absoluta esperanza nacerás de ahí. Tan brillante, designante. Muéstrame mi intensidad a la que puedas llegar. Este ritmo no se detendrá. Descansa a la desesperanza. Brilla más. Al fin la fe y jamás lo dirá. Brilla más. Brilla más. Brilla más. Gracias por ver el video.